Simplemente adiós, tú me dijiste ayer Ibas a estudiar cuando yo te quise hablar Poqueteabas con tus libros en la mano Y reías ignorándome al pasar Cuando te llamé Tus amigas me miraron sorprendidas Y en silencio continuar de tu camino Solamente adiós Simplemente adiós y después la soledad Nuevamente amor, hoy me dices solo adiós Porque finge ser feliz al engañarte Si lo único que quieres es llorar Ven, ven a mí Y mi amor no es solamente pasajero Tú lo sabes y lo debes comprender Ven, ven a mí Simplemente adiós, tú me dijiste ayer Ibas a estudiar cuando yo te quise hablar Simplemente adiós Simplemente adiós y después la soledad Nuevamente amor, hoy me dices solo adiós Simplemente adiós, tú me dijiste ayer Simplemente adiós, tú me dijiste ayer